Los equipos en la cancha, la salida de Barracas, la salida de Peñarol, la concentración de Cabiglia y al juego nos vamos con el toque al costado, a un China en la línea y Ramírez que tenía para liquidar y no iba a poder, todavía con Russica en cancha, el toque de Claudino, el remate de Gairau y el golazo de Barracas central que le daba rienda suelta a la ilusión para destrabar un partido que venía complicado Diamante, el recorte, el remate del 6, se iba desviado pero no tan lejos, avisaba Peñarol el rodeo buenísimo, el túnel de Nieto, al ataque se va el 8 y saca la bomba, se iba desviado el remate Barracas insistía y marcaba, Pedra, Simi, Franco, el segundo tanto del día para Barracas sorprendiendo a la última línea de Peñarol que no tomaba a los receptores Gairau, el rebote y por encima que hizo Svetoni, encontró bien plantado a Brandon Díaz Reyes que volvía, vean ustedes, se iba a meter casi en la línea y la rechazaba el toque en corto que engañó a todos de Fontanela buscando a Ramírez y allí estaba Matías Fernández, casi en la última del primer tiempo lo liquidaba Barracas, llegó al toque de Svetoni para Pedra, Simi y el doblete de él el tercero de Barracas contra Peñarol, lo firmó Franco Pedra, Simi ya en el segundo tiempo, al ataque Gairau, se metía con pelota y toda el área y la colocaba bien arriba para desatar la locura en el Arena Tortuguitas del municipio Malvinas Argentinas aquí en Buenos Aires, donde Barracas hizo historia donde Barracas se metió en la gran final de la Conmebol Libertadores había tiempo para goles del Carbonero, con Viamonte el primero viene arriba tras la sesión de Navarro que con cabeza levantada, la sede al costado, el travesaño y adentro pero por la sexta falta iba a tener el quinto tanto Facundo Fontanela gran definición, marcando el 5 a 1 abriendo el pie y evitando la contención de Fernández había tiempo para el segundo de Peñarol iba a ser anulado previamente por mano de Ordoqui esto no existió con la tecnología hubo posibilidad de corregir